Hola, esto no lo hago, siempre voy a conectar. Bueno, y estoy muy nerviosa. La gente me dice para que esté en forma de que esté bien relajada y con energía. Me hizo mal porque estoy re-descompuesta. Te doy mi casa, paro de cara, y sea perdón. Pero, yo creo que te ubiques un poquito, madre. No es mi consultorio. Sí, no es mi casa, te juro. Pero, es mi casa. No podés vivir la diputación, no podés. Pero, estoy con mi familia. No, no, ahora no. No, 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 por favor. Alicia, sí, por favor. No saquen, por favor. Es una paciente mía, no es mi invitada. Perdoname, pero es mi casa, no te puedo atender. Alicia, sí, ¿qué? Te pido, por favor. Alicia, sí, marxera, ¿ok? ¿Sabes lo que pasa? Sí, yo, Alicia. Estoy con mi familia, mamita. Hoy no podemos... Bueno, está bien, pero yo me estoy grabando encima. Tengo una visita de novedad. ¿Qué querés? ¿Querés que te lleve al barrio? ¿No puedo llorar? No, no quiero, yo tengo dos barrios. Gracias, sí. Por el que me pongo en su vida. Tengo baño, Alicia. ¿Vos tenés todas las familias, Alicia? No, para ser. Ay, brudas, que no les... No, no son hijos míos todos, querida. Es una reunión. Claro, me dejo 40 gemelas. Pero ahí me da. Qué vergüenza. Lo que pasa es que... Hola. Uno de mis hijos cumpleaños es Mariano. Entonces estamos todos... Ay, brudas. Es una fitótica, bien, un momento. Mariano es mi hijo, es el cumpleaños. Ay, serpado, boludo. Feliz cumple. ¿Cuándo cumple, boludo? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Perdóname. Yo no soy Mariano, pero... ¿Por eso es Mariano? No. No te reconoce. Nadie se ha explicado en la balicía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mariano, te presento a una paciente... Marcela. ¿Es Mariano? No. Pero es... Muy bien. Ale, ¿no me dijiste que tenías un hijo tan igual a... Están igual? Mariano, Mariano. No, ahora está barriendo. Yo me acuerdo, para decirme... Bueno, sí, me siento como un poco observada. Ale, ¿sugamos a ir a tu pieza a hablar de un cagadero o...? ¿Querés que lo exponga acá? Yo lo hago, ¿eh? No te pones que ir a... Cago. La verdad que... Lo que pasa es que... Me gustaría quedarme en la reunión, ¿no? Bueno, el libro. ¿Y ahora qué? Vos tenés que conservar a tus clientes... Bueno, no sé a tus clientes, más o menos a... ¿Vos quién sos? Facu. Ah, encantada. Ay, la extrañaba. Hola, bro. Hola, bro. Hola. Hola, bro. ¿No lo saludás? No, no... El flash, ¿no? No existe más. Che, me está acordando, chico. Todo mal. Bueno, Mariel, cuéntame. ¿Pero qué sabe? Sí. ¿A qué te dedicas? Al cine. ¡Ah! Jódeme. Jódeme totalmente. ¿Vos haces cine? ¿Vos haces cine? Yo también... Bueno, yo no lo comprendía. Pero me dedico al arte. Me dedico al arte. Me encanta el arte. Arte. En serio, desde muy chiquita. ¿Alguien más se dedica al arte? Lo a mí, no. ¿Vos se dedicas al arte? No tienes cara de arte. ¿Sí? ¿No se ven? Bueno, está bien. Somos como un, dos, tres, que nos dedicamos al arte. Vos también tenés cara de músico, ¿no? Yo daba cien, 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 cien que eras también médico como tu mamá. ¿Quién es tu marido? ¿Quién es tu marido? Encantada. Ella habla a usted, ¿eh? ¿No es algo? No es algo, le da al lado, ¿eh? No es algo, no es algo. Ese no. Es conmigo, ¿sale? Tranquila. Estoy muy nerviosa. Escúchame, Nalo. Yo te tomo confianza. Vamos, si fuera tu hermana, mirá. Entonces, yo me voy a acostar. Entonces, hace una audición el lunes. Estoy recagada, en serio. Literalmente. me llamó a juntar, como era el nombre no lo conocí ni me hago yo, ni la madre que lo parió, nadie pero me di este libro, mirá, recopado La importancia de llamarse Ernesto de Oscar Wilde en realidad de otro lugar, de otro momento, no sé por qué no le dicen Oscar, le dicen Oscar y estoy tan nerviosa, no puedo parar voy en el colectivo, estoy estudiando la letra es muy difícil, solo, solo yo soy sola, estoy sola todo el tiempo y en el mundo, ¿y qué hago? hola, ¿cómo estás? bien, nervioso, bien, pará ¿cómo se dice? ay, no, soy burro hola, Ernesto, ¿cómo estás? bien, chas y así, ni vos no se puede estudiar así, ¿entendés? es muy deprimente y yo, si esto es trabajo ¿entendés? te lo aplausos ¿me podés hacer un favor, Mariano? vos sos cualquiera necesito un favor macho en este ya dale, chicos, no me jodan, dale no es fácil, estará parada, cagándome encima Alicia, podrés ver un poco más vamos, vamos, vamos ay, Rama ay, Rama, parás parada, digo no, estoy aquí Marcelo, ven estás sudado ¿qué? estás sudado bueno, no importa vamos, vamos, repito escucha, ¿vos qué te lo dejaste en cine? yo nunca fui a un casting me dijeron que tengo que tener un monólogo no lo sé, la verdad pero ¿a la cuenta de tres vos podés hacer acción? bueno no te jodís vos sos Algerno ¿Qué nombre de mierda vos? Esos caras son re locos No, 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 no Ay, Germán Yo soy Cersei Yo empecé acá Los que no se hacen a Germán no nos le hacen No, 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 no Aprende tenés cara de teatro No te juro, no, no Porque es un toque, porque aparte me vino re el pelo Porque nunca tuve público, nunca hice nada Y me estoy cagando encima por una audición bárbara Me viene re de experiencia, es más, puedo poner No, 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 no Bueno, no, 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 no Dale, vamos Nalo, a la cuenta de Teresa es director posta, eh Vamos, eh A la una, se va a hacer tu, ¿no? Yo me lo sé bien, bien Trataba de hacerlo power Uno, dos, dos, y tres Entro yo Solo he vuelto para regar las plantas Creí que estabas correctivo Ya Fue ordenar que enganchen el coche para mí Ah ¿Vas a llevarle a dar un paseo? Va a echarle Ah Entonces Tendremos que separarlo, por favor Ay, vamos a evitarlo No, no, no No hay que recuperar la memoria emotiva, ¿no? Perdón Vamos a evitarlo Vamos, dos Dos, tres, dos A la cuenta de Teresa, diré Uno Dos Y Perdón Tres Son Es muy bien, ¿quién dijo eso? No, eh Soy mi director nuevo Uno Dos Y Tres Acción Solo he vuelto para regar las rosas Creí que estabas correctivo ya Fue ordenar que enganchen el coche para mí Ay, ¿vas a llevarle a dar un paseo? Va a echarme Oh ¿Entonces tenemos que separar, gordo? Eso tengo Es una separación muy dolorosa Ay, sí, que me lo digas Siempre es doloroso tener que... Esto es largo, pará Siempre es doloroso tener que separarse de las personas que han conocido solo un instante La ausencia de los viejos amigos puede sobrevivirse con serenidad Pero una separación, aun siendo momentánea, de alguien que acaba de ser nos presentados Es casi intolerable Gracias Gracias No, yo no sé cuánto vos, lo estoy preparando acá Ah, perfecto Gracias Gracias Metete bien, luego, hacelo bien, porque si no así no puedo hacerlo Tengo que conseguir el papel, dale Vamos Espero, Ceci... Pará, te tiro el pie Nando... Intolerable Espero, Cecily, que no te ofenda Si te declaro con fraqueza, abiertamente Que eres para mí En todos los sentidos La viva imagen de la perfección Vaya Creo que con tu fraqueza Creo que tu fraqueza te ahorra, Ernesto Si se me permite copiaré Esos comentarios en mi diario Tienes que tener un diario, la cucha de la lula Seguí, eh ¿Llevas un diario? Daría cualquier cosa por echarle un vistazo ¿Puede? Jajajaja Ay, ya te que Tengo... Ha tenido unos guantes también, pero bueno no importa Estoy he Hispones y los tengo ¿Donde quedaste, urdo? vuelo Oh, no. Oh, no. ¿Sabes? Simplemente es el registro de los pensamientos y sentimientos e impresiones de una chica joven. Y que está hecho. Porque el siguiente, con la intención de ser publicado. Cuando aparezca la edición, espero que compres mi ejemplar, ¿eh? Pero por favor, gordo. El resto digo, no te detengas. Me encanta escribir al dictador. No sé qué es un plazo. Me he quedado en vida de imagen de la perfección. Puedes continuar. Estoy dispuesta a seguir escribiendo. Buena. Buena. ¿Eso es bien? Ah, ok. Oh, no tosas. Tenés que tosar, gordo. No te puedo decir. Oh, no tosas. Dale, te interrumpí. Estoy dispuesta a seguir escribiendo. Bueno, vuelve. No tosas, Ernesto. Cuando se edita, hay que hablar con su altura y sin tosar. Además, no sé cómo se escriben todos. ¿Qué estáis? ¿Listo? ¿Cómo le hice? Yo repago eso por esa pelación. Yo repago, ¿verdad? No importa, no importa. Ay, esto es a bárbaro porque caer así de sorpresa de cumpleaños es como súper chupil, pero porque yo venía por otra razón. No sé, la descompostura anal. Y de pronto me encontré con público, con un director que me dio la posibilidad de desayar. Ahora voy a ir más tranquila. Más o menos en realidad, me estoy cagando. Pero bueno, no importa. Ahí después lo hablamos. Igual me recibió el formatirato. Por ahí era lo que tenía que hacer. Era romper el dinero. Bueno, nano, no sé. Vos y yo es como en la novela. Usted dice que despedirse de la gente que se volvió al primer instante duele más que mil relaciones largas de amistad. Capaz, me va a doler muchísimo, ¿verdad? Te quiero mucho, no sé. Perdón, no sé si te quiero, pero te quiero un poco, por la decisión de ella. No me tenés igual, ¿eh? Toma. Che, gracias por el tema, en serio. Sorry, gordo. Te requiero, ahora sí te requiero, en serio. Te estoy dando cuenta. Gracias, gracias. Gracias. ¿Era posta? ¿Esto es para mí, chicos? Sí. ¿Era sorpresa? ¿Pero soy un corfón adiós? ¿Puedes un sorpresa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, guau! ¿Qué es eso? Mirá, me parece que está Sally. Uy, ¿qué es que está en el sistema? Mira, querida, fue así pasada, sí, perdón. No sé, no son mis locos, no son mis familiares. Perdón. Uy, se me quedó la foto de por ahora. Querido Lano, hoy es un día muy especial para brindar que de 33 años atrás se llevas a este mundo para cambiarle la vida a muchos de nosotros y hacerla más bella. Tus papás. Y aparte de ustedes, te guiamos y te deseamos un año repleto de risa. Opa, abrazos. Y suena cumplidos y por cumplir. Te pusieron como un croquis así, no sé cómo se dice. Con eso para letras. Pero Mariano, ponele la M y sale un músico. Será A. A mí me abre. Es re re, sueño mucho, boludo. Nos somos hermanos. I de inventariado. A de artista. N de fálgico o de viral. ¿N de qué? N de nostálgico, boludo, ¿lo escuchás? Original. Pa y ma. Te requieren, boludo. Tus hermanos. Tus hermanos son... ¿Quién son tus hermanos, Mariano? Se perdió la vida, boludo. Se está buscando. Se metamorfoseó. ¿Vos sos nena? Intenta ver. Eh, a ver. ¿Vos sos verón? Entonces, ¿verdad? Hay dos nenas y un nene. Bueno, mi sonrisa. De ella. Te regalo una sonrisa, un abrazo. Mi sonrisa hoy te regala... Alegría. ¿Qué se rió? No da burda. Es el momento emotivo cúlmine en el momento. ¿Entendés? Yo ahora me voy y reíte todo lo que quieras. No me caigo. Te regalo una sonrisa, un abrazo. Muy bien. Me emocioné. Bueno, ponle que el primer rengón era parecido. Mi sonrisa hoy te regala alegría. Ponle que... Es muy fuerte esto. No te apusura. Me transpira el pelo. Me hizo un tono sobre todo, por eso me estoy rompida. Bueno, no importa. Ponle. Bueno. Mi sonrisa hoy te regala alegría por estar acá. Emoción por verte crecer. Admiración y orgullo de que seas mi hermano. Y el amor que no se expresa con palabras. Gracias, gracias, gracias. Vero. ¿Qué es ella? Te queremos y que los 33 deseos se te cumplan con felicidad. Felicitaciones por ser padrino. Juani, Rom y Taina. Tienes tres más, hermano. No es intelectivo. Bueno, gracias por ser una de las personas que haces educar lo mejor de mí. Queriendo seguir tus pasos. Admirándote y queriéndote tanto como es posible. Sos una de las mejores cosas de mi vida. Te amo. La otra. No tienes problemas. Feliz cumple, te amamos tu familia. Gracias.